Bien amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes. Voy a dar la bienvenida ya aquí en los estudios del programa a Carmen Macías, Presidenta Ejecutiva de Vida, quien ha llegado directamente del avión, lo admiten en el aeropuerto, hasta las instalaciones de Sol TV para conversar respecto a la labor que tiene mañana. Mañana tiene buenas noches, mañana tiene una maratónica reunión y más que importante. Mil gracias por apoyar toda esta causa porque nos interesa muchísimo, Dr. Uguillo. Mañana tenemos la inauguración de un curso que realmente es de lujo, que es el control de la oferta en drogas y que está hecho por consultores que nos brinda la Unión Europea. Son personas que están acá dando conocimiento sobre cómo mejorar, por ejemplo, la cuestión en los aeropuertos, cómo seguir a personas que pueden tener actos delictivos, la cuestión en los puertos también. Entonces, es un curso para policías, para fiscales, para procuradores. Yo creo que es muy importante porque la articulación entre todas las fuerzas y las autoridades del país es lo que realmente lleva a logros. Y el derecho también de uniformizar criterios. Exactamente. Y no es que yo lo hice, ¿no? Ni ganarse la medalla, sino que en equipo y con esto que llamamos las tag forces, ¿no? Los grupos además de trabajo y de estrategia, es que podemos empezar a tener mayores resultados en la lucha contra las drogas. Y mientras más se lucha contra las drogas, es también luchar contra la delincuencia. Exactamente. Por ejemplo, Gino Costa y Carlos Romero sacaron una investigación, si mal no recuerdo, el año pasado, donde establecían una relación directa, lo que usted dice, Carlos, entre violencia y consumo de sustancias en reos sentenciados. Casi el 35, 30, 35% habían consumido alguna sustancia en las seis horas previas a cometer el delito. Entonces, es muy importante, por ejemplo, este crimen que ha habido en Lima, de este muchacho medio psicópata, ¿no? Sí, en un centro comercial, sí. Es muy importante, decía yo, saber los resultados de la autopsia, ¿no? Si realmente este hombre también consumía o no consumía. A veces no tenemos mucho foco en esos datos, pero creo que esos datos también son muy importantes. No, son más que relevantes. O sea, son más que relevantes. Una persona ya de por sí, con los problemas internos, un poco desequilibrada, súmale la droga, peligro constante. Exactamente. Es como un desencadenante, ¿no? Sí, sí, sí. Es una olla de depresión que en cualquier momento va a reaccionar. Así es. Por eso también mañana estamos visitando el penal, ¿no? Sí, también. Estamos transfiriendo nosotros este año a Trujillo casi el doble de recursos del año pasado en cuestiones preventivas, porque la idea del ente rector, que es de vida, que yo presido, es que haya un efecto multiplicador a través de las capacitaciones de los agentes del propio lugar, que saben más que nosotros de qué está pasando. Efectivamente. Y también lo importante de eso es que se va a reunir con las autoridades, ¿no? Sí. De nuestra región, pero sobre todo también con los alcaldes de los distritos donde tuvimos mayores problemas. Así es. Nosotros de delincuencia, de violencia, de esperanza, de florencia, del proveniente. Exactamente. También les debe tener contacto a ellos. Los alcaldes son importantísimos porque estamos trabajando ya desde hace un tiempo con ellos y ellos son los que también llevan esta prevención a los colegios, ¿no? Nosotros entrenamos, damos las metodologías, hacemos un trabajo comunitario. Y aquí yo creo también destacar lo que está haciendo el Ministerio del Interior con el programa de Barrio Seguro, ¿no? Que nosotros también vamos a apoyar este año porque nos parece buenísimo, ¿no? Que realmente Trujillo sea uno de los puntos focales de este programa. Su celo está impulsando. Sí, su celo me encanta. Sale sí o sí. Sí, es lo más... A la buena o no. Es lo más ejecutivo, ¿no? Yo he conversado con ella, le digo, no, de lo que sale, sale, ¿no? A la buena o a la mala. Me encontré con ella, con su celo, el Ministerio del Interior hace cuatro días, y me dice, ya pues, transfíralo fondos. Y es linda porque es así como se hace. Está muy comprometida en este proyecto y está dando de por sí resultados. Hablamos del consumo de drogas y la violencia, pero también las drogas, el tráfico ilícito, también nos trae corrupción. Así es. Entonces, también ahí hay un flagelo que luchar de manera muy frontal. Y cuando hablamos de la corrupción, hablamos, pues, ya no de un tráfico de los ketes o las sustancias menudas, sino ya del tráfico de drogas en gran escala. Así es. Y Trujillo, lamentablemente, y la libertad, lamentablemente, y el norte, por no decirlo, no escapa a eso. Donde hay narcotráfico, hay corrupción, se corrompe a las autoridades. Hay infiltración en realidad, ¿no es cierto?, también, las cuestiones políticas, ¿no? A mí me parece una gran cosa que se esté pensando en la reforma electoral para poder también controlar, y ahí la sociedad civil también tiene un papel importante, ¿no?, por ejemplo, proética. Entonces, controlar estos dineros que a veces no se sabe de dónde vienen y que son lavados de activos con los políticos, ¿no? La contaminación, como usted dice, Carlos, de la corrupción es grande, ¿no? Por eso es que también tenemos que educar a los jóvenes y a los niños en valores. Tenemos programas y metodologías, como por ejemplo, Familias Fuertes, donde también se ponen estructuras a los adolescentes que lo necesitan, porque la edad es cada vez más temprana en el consumo, ¿no? Si antes pensábamos que un chico comenzaba a los 16, 17, hoy día a los 13, 14 años, ya hay un uso indebido de alcohol de los niños, que eso es lo peor que puede pasar en el cerebro de un chico. Efectivamente. Conversábamos con el señor Quirina hace algunas semanas, que estuvo también con nosotros acompañándonos, y también nos daba esas cifras realmente preocupantes para lo que nos competen a nosotros. Pero hay que seguir en la brega, es difícil. Se está luchando contra corruptos, ¿no? Así es. Se está luchando contra delincuentes, contra criminales, entonces no es fácil la labor. No, no es fácil. Además, ese utilitarismo, ese mercantilismo del que está metido en el tráfico, que no le importa que un niño empiece a consumir estas sustancias. Por ejemplo, leía el otro día un informe de Colorado, que es un estado que ha liberalizado las drogas en Estados Unidos, y había un incremento del 300 o 400% de emergencias pediátricas de niños que comían cupcakes, estos bizcochitos, impregnados de marihuana. Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos debatiendo el uso medicinal de la marihuana, ¿no? Y me parece muy bien que se debata y que vaya al Congreso, y que sobre todo sean los expertos los que puedan dar sus opiniones científicas. ¿Cuál es la posición de debida, por ejemplo? La posición de debida es la que el Ministro del Interior acaba de proponer al Consejo de Ministros, y fue aceptado, que es estudiar la posibilidad de hacer que la marihuana medicinal para grupos minoritarios que tienen síndromes o síntomas que no responden a las medicinas convencionales, exactamente, por ejemplo, como este síndrome de Lennox, que son estas convulsiones refractarias, etc., puedan tener este tipo de aceite, que no es el tetrahidrocanabinol, que es el THC, que es el adictivo, que es la marihuana fumada. No estamos hablando de marihuana fumada, porque acá la gente dice, bueno, se va a legalizar, entonces que viva la pepa, ¿no? No. Acá estamos hablando del aceite cannabinol, ¿no?, que se separa de la hoja de marihuana y que se procesa y que tiene que haber un control, y que son gotitas que se le dan a los niños muy controladas, porque a veces la gente piensa, es un aceite que se unta, ¿no? No, ahí se requiere mucha información. Mucha información. Para que esas gotitas lleguen a las neuronas, tienen que ser por vía digestiva, ¿no? Pero sí es viable, obviamente. Es viable, hay que estudiarlo, y hay que pensar en estas madres que realmente están desesperadas, ¿no? Efectivamente, pero lo importante es que ya está en la agenda. Es algo que nuestras familias, que ven en ese aceite de marihuana, la mejoría, mejorar la calidad de vida de su familia, que tienen algún mal, pedían, ¿no?, que esté en la agenda, que entre al debate. También las personas que tienen, por ejemplo, enfermos terminales, ¿no?, donde si no responden a los opiáceos pueden usar marihuana. O esclerosis múltiple también. El aceite de marihuana parece funcionar en esclerosis múltiple, porque la gente con esclerosis tiene espasmos muy dolorosos, entonces es analgésico estas gotas. Yo creo que el mundo tiene que caminar hacia una humanización, pero a la vez también controlar que las cosas no se vayan de las manos, ¿no? En un país tan informal también como es todavía el Perú. Claro, para muchos dicen también que eso sería una puerta para poder legalizar la marihuana en un tiempo social. Para algunos sí, para algunos opinan, y yo creo que en un país democrático estamos listos a que opinen, ¿no? Lo que se debe hacer es un control desde lo científico y desde el bien común, ¿no? Claro. Pero, como usted dice, Carlos, no es fácil, no es fácil, ¿no? Pero usted ahí está en la brega. Estábamos en la brega, tenemos un excelente equipo en De Vida, hemos tenido una reestructuración y la seguimos teniendo, es el segundo periodo, digamos, que yo estoy teniendo en De Vida. Ahora he estado también acá en la oficina, ¿no? Y lo ideal es así, visitar las oficinas y visitar los poblados y ver lo que realmente se necesitan y poder articular entre todos los sectores. Señor Carmen Macías, cuando, cada vez que esté en Trujillo, cada vez que esté en el norte, va a tener las puertas abiertas de este canal para poder transmitir todo lo bueno que puede hacerse estando alejado de las drogas. Es un trabajo complicado, es un trabajo difícil, pero la idea es ahí, seguir ahí en ese esfuerzo. Y lo estamos haciendo, justo le conversaba eso cuando ingresó, pues, cuando estábamos coordinando su llegada, conversaba con nuestro gerente Ricardo Cruzado, de su presencia esta noche con nosotros, y me decía, claro, pues, yo apoyaba cuando usted estaba en cedro, me decía. Sí, 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 claro. Yo apoyaba y ponía sus spots, ponía sus audios, sus grabaciones, porque finalmente ese es el espíritu de nosotros. El espíritu de nosotros es transmitir una sociedad de bien, una sociedad en la que justamente se busca el bien común. No una sociedad tóxica, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Bueno, yo le agradezco muchísimo y le agradezco a Ricardo, porque sí recuerdo que eso ha sido una contrapartida muy importante para Cedro. Cedro ya tiene 30 años de existencia, ¿no? 29 auditorías impecables, y parte de la contrapartida ha sido lo que ustedes también y otras personas han ofrecido en los medios de comunicación. Nunca hemos pagado un centavo en los medios de comunicación. Si nosotros sumamos eso, es un montón de dinero. Mejor no lo sumamos, dejémoslo ahí. Mejor no lo sumemos, dejémoslo ahí. Dejémoslo como parte de nuestra proyección social, nuestro compromiso con la sociedad. Infinitivamente, señor Carmen Macías, le agradezco muchísimo. Mañana tienen una actividad importante, desde muy temprano. Así es, así es. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mañana está entonces la señora Carmen Macías en unas actividades, las tengo acá rápidamente. Se me quiere bajar la batería, pero todavía, a ver, vamos a ver. Vamos a recorrer las actividades que tiene mañana la presidenta ejecutiva de De Vida. Mañana se va a reunir desde muy temprano con las autoridades en la ciudad de Trujillo. Va a estar también en el penal. También va a estar en la tarde inaugurando un seminario. En fin, va a tener diversas actividades. Se lo vamos, obviamente, nosotros a transmitir en vivo y en directo al estilo de Sol TV para que usted se mantenga bien informado. Desde las tempranas horas, un equipo de nuestro canal va a estar ahí, obviamente, llevando hasta ustedes las actividades que haga De Vida en la ciudad de Trujillo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bien, amigos, nosotros nos trasladamos rápidamente.